La Oficina Municipal de Gestión del Riesgo advirtió que se encuentra monitoreando los niveles del río Sinú. En la estación San José se registró más de 51 kilómetros de lluvia tras casi 3 horas de aguacero, lo que representaría un inminente aumento en sus niveles. Si nos encontramos en este momento en alistamiento preventivo, realizando un monitoreo constante de los niveles que viene presentando el río Sinú, en este momento se registran 635 metros cúbicos por segundo de caudal y el río presenta una altura de 4 metros, por lo cual hacemos un llamado a las comunidades ribereñas a que se encuentren alertas frente a los niveles que el río venga presentando en su zona. Si las intensas lluvias que se registraron en la noche de ayer, asociadas a Vendaval, originaron la caída de árboles principalmente sobre la avenida Circunvalar, en la zona de la clínica IMAT, por lo cual también se presentaron destechamientos en estas edificaciones. Hemos recibido hasta ahora el reporte de 5 viviendas afectadas por destechamiento. Por lo tanto, la Oficina de Gestión de Riesgo le realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades de esta población para realizar la atención requerida.